Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Saludamos a la gente de Radio Francia Internacional, a la gente de Radio Naciones Unidas, a Radio Vaticana, a FM Millennium, que nos toma desde Montevideo, Uruguay, a Radio Mercosur, que nos toma por el todo el cono sur de América Latina. A todos ellos muchísimas gracias. Nos vamos a ir a París, Francia. Allí escuchamos un sonido. París. 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 Y Juan Carlos Carrasco, el maestro Juan Carlos Carrasco, al lado de nuestro amigo Manu Terrero. Bienvenidos, ¿cómo les va? Un gusto de saludarlos. El gusto es para mí, Agustín, y es un gran placer escucharlo y poder pasar en su radio. Muy bien, Manu, ¿cómo te va? Un gusto de saludar y, por supuesto, emocionados por este acercamiento desde Estados Unidos con París, con Francia, y además de tu gentil acercamiento, también tenemos esta posibilidad de conversar y escuchar algunas melodías del maestro Juan Carlos Carrasco, que toca un tango moderno, aunque tiene y preserva los raíces que se hunden en la historia argentina, la historia del tango. El tango que apareció por primera vez allá por el siglo XIX, pero que el maestro mismo considera que se volvió musicalmente interesante, no solo en los años 30 del siglo pasado, sino también actualmente. Maestro, ¿cómo le va y cómo se siente estando allí representando a la Argentina a través del tango? Bueno, me siento muy bien y digamos que el destino me trajo acá. Y hay una cosa que yo es como si no hubiera cambiado de país porque yo llegué a Francia y es algo notable para nosotros. Nosotros no nos damos cuenta, los argentinos en particular, que somos uno de los pocos países que podemos vivir en nuestra cultura. Haciendo tango, yo recorrí prácticamente la mitad del planeta y no nos damos cuenta de eso, no nos damos cuenta del valor cultural que ha tenido la Argentina en tan poco tiempo, porque es un país joven, pero con una potencialidad cultural, artística, asombrosa. A mí me interesa mucho aclarar en este momento que usted está haciendo ese comentario tan realista que tenemos que valorar también la tarea que está llevando adelante Manu Terrero tratando de promover a los artistas argentinos en Europa y sobre todo a partir de ese lugar donde ustedes están, París. Ese lugar mágico que también se ha contagiado seguramente del talento argentino, Manu. Mira, acá París es un crisol de razas, ¿no? Pero los argentinos acá hicieron su espacio, se lo ganaron por su... Te estoy hablando de la generación más o menos mía, desde la época de Piazola, ya de la época de Canaro, ¿no? En París, en la época de Gardel, empezaron a hacer cosas increíbles y yo creo que hay que, de alguna manera, preservar esa jerarquía artística porque realmente son... es como joyas, es como oro, un polvo que tenemos acá. El maestro, yo lo conozco en el año 80, cuando lo iba... Yo iba al Proctor de Buenos Aires y él estaba ahí, pero para mí era un grande, era un grande, yo lo veía de afuera, cuando el chiquilín te miraba de afuera. No es que me haga... Estoy joven, pero... No, no, te entiendo, te entiendo. Vos sabés que yo rescato entre... Vos sabés que mi vida también fue bastante, digamos, movidita. Recorrí el mundo con dos grandes presidentes de la nación durante 16 años, el doctor Alfonsín y el doctor Carlos Menem. Pero si hay algo que recuerdo siempre con mucho cariño, es cuando mi amigo Edmundo Rivero me invitaba a su covache allí en la calle Belgrano a ver los partidos con Boca. Sufríamos los dos con Boca. Y vivir un partido de fútbol al lado de un grande como Edmundo Rivero, a mí me marrecó para toda la vida. Así que valoro mucho lo que decís, Manu, de estar al lado de Juan Carlos, nuestro maestro que representa al tango argentino en Europa. Si me permitís, vamos a mandar un saludito al hijo de Edmundo Rivero, a Muni Rivero, y seguramente nos va a estar viendo de... Seguro, seguro. Y si no, se lo hacemos llegar. Bueno, perfecto, dale. Porque lo que hay que hacer es juntar, hay que juntar esa gran potencia que es la Argentina. Por eso se valora tanto tu gestión allí, promoviendo a todos los artistas. Pero quiero preguntarle al maestro, él nació en Buenos Aires. ¿Qué zona de Buenos Aires nació, maestro? Yo nací en el barrio de Montserrat. Montserrat, cerca de Santelmo, ahí. Sí, claro, cerca de Santelmo, al 300, más o menos. Y después me crié por esas cosas de la vida en el barrio de Matadero. Es un barrio de tango. Hay muchas cosas en los boliches que había de tango cuando era chico, y las fiestas que hacían los receros. En realidad, en la época que yo estuve en mi infancia ahí, pasaban todos los grandes. Yo no me daba cuenta, pero no se escuchaba. Una vez, le voy a contar esta verdad, porque viene el caso, que habré tenido 12 o 13 años, y yo estudiaba piano, pero no hacía tango, porque el tango a 12 o 13 años no solamente es difícil, sino estar con esa generación. La generación le cuesta entrar al tango. Y venía en Glorias Argentina, que es un boliche de Matadero. Boliche, claro, sí. Un tango. Vino a Argentina Videsma con un bandoneonista, y resulta que le falló el pianista. Pianista, no sé por qué no pudo venir, y yo tenía 13 años. Y alguien, pero hay un pianista por acá, y bueno, un muchacho me dice, no, pero él toca el piano. Era yo. 13 años, nunca había tocado un piano en mi vida. Tango. Tango. Tocaba clásico, lo que tomaba. Y Argentina Videsma me dice, pibe, toca, ponete aquí y toca. Y sí, el bandoneista me daba fuerza. Y yo empecé a tocar, mal, por supuesto, pero él decía, dale, dale, seguí, 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 está bien, está bien, seguí. En realidad, yo creo que hice una masacre en esos tangos. Pero fue la primera vez que toqué y acompañé a un cantante de tango, Argentino de Videsma, nada menos. ¿Y se acuerda el tema, maestro? Ay, yo creo que era la caricia. Argentino de Videsma. Alguno de él, me acuerdo de la caricia, la caricia, la caricia, la caricia, la caricia. Bueno, ese es el primer contacto que yo tengo real con el tango, pero fue una cosa fortuita. Qué maravilla. Qué maravilla. Argentino de Videsma, qué grande, ¿no? Un prócer. Qué humildad esa gente. Qué humildad. Pero nosotros a veces no tenemos idea. A mí me tocó conocer porque les tengo a Goyenech o a Mercedes. Esa gente es humilde, realmente humilde, porque eran genios, pero eran humildes. Hoy lo que veo ha cambiado la generación y hay un poco de... No importa. No, pero maestro, pero maestro, déjeme rescatar, por supuesto lo que usted dice es bien cierto, pero vamos a rescatar lo que ustedes están haciendo en París y lo que muchos otros están haciendo en distintos lugares del mundo, preservando y rescatando día a día y poniéndole el lugar que corresponde la representación de la música argentina, la cultura argentina, el tango, el fútbol, lo que sea, pero dejando constancia de que evidentemente también somos un... yo diría un gran desarrollo musical, desarrollo artístico, desarrollo deportivo y representamos a la Argentina con todos los honores. Así que, usted es uno de ellos. Le agradezco mucho. Yo le voy a contar otra anécdota que yo creo que viene a esto del trabajo de Manuel, del trabajo enorme que hace y que todavía tiene que hacer sobre la cultura argentina en el mundo. y lo tenemos que llevar a Estados Unidos. Cuando yo estuve en Finlandia, hice una gira en Finlandia con la más grande cantante y de ahí presenté un proyecto de ópera tango al City Theater Center de El Singi, que es una especie de monstruo de ópera y, bueno, el director de la ópera estaba interesado y me preguntó si yo podía darle algunos detalles. Pero, claro, yo finnois o finlandés yo no hablo. Entonces, hablaba francés y español. Entonces, vino con su secretaria y hablaba un perfecto español. Y, bueno, me preguntaba cosas sobre la ópera que había hecho y que había escrito y, bueno, le digo, mire, sobre el tango, bueno, es un tema bien tanguero de cantante, de un cantante, pues están todos los clichés del tango y, entre otras cosas, la secretaria, a través, él, a través de la secretaria me pregunta si la ópera tenía que ver con, digamos, la época gauchesta, gauchesca de la Argentina, de Buenos Aires, con Azka Zubi, con Florencio Sánchez o con Martín Pierro. Y yo digo, perdóneme, usted es argentina. Y ella me dice, no, yo no soy argentina, yo soy finlandesa, pero soy la encargada de traducción, de gabinete, de traducción de la cultura del río de la Plata. Yo no sé si a usted eso le dice algo, pero cuando me dijo eso, yo digo, no puede ser. Es algo increíble. que en Finlandia como tanto en Alemania, en esos países haya gabinetes que estudian la cultura del río de la Plata y me hablen de Azka Zubi, de Sánchez, de otros autores de la infraestructura gauchesca o de moderno o de moderno o de virtual. Eso me dio a pensar, digo, que nosotros, y lo vuelvo a repetir, que no nos damos cuenta a veces de lo que tenemos. Bueno, suele suceder que no valoramos las cosas del presente. A mí me emociona mucho el pasado porque evidentemente me dejaron recuerdos imborrables en mi cultura, en mi crecimiento, en mi desarrollo. Fueron los que me permitieron poner las piedras para que yo me subiera igual que Manu. Gracias al contacto con grandes artistas, con grandes personalidades del mundo de la cultura, él está allí representando a toda la Argentina y haciendo este trabajo magnífico de promover a nuestras figuras para que no se pierdan en esa dimensión del mundo donde estamos todos y de repente los juntamos. Pero qué bueno es rescatarlos y esto es lo que hace Manu todos los días. Sí, es un trabajo arduo, interesante y sobre todo nosotros sabemos como argentinos que tenemos un país en contramarca. Espero que eso se solucione alguna vez en la historia pero por lo menos hasta ahora ha sido así. A pesar de todo nosotros seguimos, o sea, el arte sigue, hemos tenido valores culturales en literatura, en cine, en música que no tienen no tienen parangón para un país que ha sufrido tantas inclemencias, digamos. y tantos grandes han tenido que morir en la pobreza precisamente por un país que lamentablemente anda a los tumbos desde hace 100 años, porque así es. Pero maestro, no nos apartemos de algo, por favor, háganos algunos acordes de algo que se le ocurra para engalanar un ratito esta nota. ¿Usted quiere tango o folclore? Lo que usted quiera, folclore, tango, me da lo mismo, me encanta. Yo quiero contar un segundo lo que yo valoro mucho del maestro es que él de una manera hace que ese folclore y ese tango que te da cuenta que en Argentina siempre está de ellos vos sos folclorista, vos sos tanguero, vos... Pero él une esas dos esas dos esas dos esas gamas de nuestra cultura y lo hace argentino. Qué bueno. Acá se dice la melange, lo mezcla de una manera muy interesante y yo creo que es muy propia de Juan Carlos Carrasco. Pero Manu, lo que acabas de decir vos, vos sabés que la Argentina vive dividida por todo, por Boca River, por tantas cosas, nos dividimos, no sé por qué, pero cuando salimos... Yo soy de River, no sé por eso. Así que vamos a estar, vamos a ser primos toda la vida y hoy nos toca a nosotros. En algún momento le tocará a Boca también. Decía Borges que la Argentina es una ecuación sin resultados. Esperemos dar un poco de resultado a la Argentina. Maestro, a ver, acompañe, póngale música a este momento. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Magnífico, magnífico, magnífico. En pocos acordes, una maravilla. Maestro, ¿cuáles son sus ideas de futuro? ¿Qué es lo que está por venir? Bueno, yo lo voy a decir sinceramente. Nosotros estamos en un momento, digamos que es un momento difícil, pero en todos los momentos difíciles, en algún momento tiene que aparecer la luz. Entonces, yo espero, espero que se reanude todo, que empiecen los teatros a funcionar, que empiece la gente a querer vivir. Querer vivir y podamos seguir con nuestras ideas. Mi idea fundamental es seguir con el trabajo del cuarteto, con el tango, y seguir haciendo música argentina. O sea, por el momento, todos los planes que nosotros teníamos, usted sabe que yo, usted no sabe, pero bueno, el último concierto lo hice en Groenlandia, en Islandia, en Suiza, en los países árabes. Sí, sí. Trabajando, haciendo conciertos, y presentando el tango en todos los lugares del mundo, como el folclore también. Donde en todo el mundo se recibe con las manos abiertas, con los brazos abiertos, a la música argentina. La música argentina, como bien lo dice usted, el tango o el folclore son bienvenidos en todo el mundo y admirados. Es, el tango y el folclore argentino son bienvenidos, o sea, la gente queda sorprendida. Yo siempre llevo un numerito de, por ejemplo, de bolladoras y de gente que hace folclore. Porque a la gente le gusta también. Descubren algo, descubren algo. Por ejemplo, en países como Jordania, que son países que son, para nosotros, muy raros y muy, digamos, metidos en sus cosas. No, al contrario, era extraordinario. Sí, sí. Era extraordinario. Pero, como recibieron el tango y el folclore. Así que, yo no, digamos que estoy acostumbrado a ir a muchos países y en todos lados se recibe bien nuestro. Gracias a Dios. Manu, tienes muchos artistas argentinos seguramente por el mundo dando vueltas. Saben que, o por lo menos el que no lo sabe y lo está viendo, que tienen una posibilidad de contactarse contigo para que tú les ayudes a desarrollar la promoción en ese lugar que es tan hermoso como París y tan importante en el mundo internacional, ¿no? Mira, lo que estoy tratando de hacer es alumbrar, dentro de mis posibilidades, ¿no? Los artistas argentinos de jerarquía, o sea, que pueden interpretar el decir argentino de manera internacional. Y, además, no solo, ya te digo, acá en París, sino en toda Europa y en Estados Unidos. Ya estoy hablando, para el año que viene, con el maestro y otra gente más, empezar a hacer algo justamente en la Florida. Ya vamos a hacer algo para allá. Por otro lado estamos en Suecia, Suiza, Alemania, Italia y España. Y Francia, por supuesto. Esos son los lazos que vamos a poder mover en esta primera etapa de Terreno A. Pero no solamente con la música, sino con los artistas. A mí me interesa el tema de los artesanos, el tema de la pintura, todo lo que sea arte argentino. Sí, sí, todo lo que tenga marca argentina, ¿no? Me parece muy importante eso. Claro, es eso. Es eso. Y yo creo que, ¿sabés qué? Me asombra, me asombra. O sea, porque es un impacto, pese a lo que estamos viviendo ahora, yo recibo muchos mensajes increíbles. Digo, pero, moví una pieza del ajedrez y realmente tiene convocatoria, es fuerte, es fuerte y es con ganas. Uno se da cuenta que es de base, tiene esencia. Y eso es lo que más me interesa. Permitime, Manu, destacar tu tarea, ¿no? Y no me voy a cansar de decirlo porque tú estás trabajando para todos los artistas argentinos, para todos aquellos que están queriendo mostrar su arte y mostrar su capacidad de comunicación a través de la música, de la pintura y de cualquier otra virtud. Pero que haya un hombre que esté concentrándose en esa tarea, que sabemos que es difícil, y improba, estás tú. Así que estamos muy bien representados ahí en Francia. Bueno, yo te agradezco tus palabras. Y bueno, te digo para... Yo quería brindar con vos. Acá tenemos un vinito francés. ¡Guau! Y un asante, un salud para vos, para todos los Estados Unidos y a los argentinos en especial, para todos los que están allá. Lástima que no preparé mi vinito para brindar con ustedes, pero simbólicamente, simbólicamente estoy haciendo lo mismo que hacen ustedes. Así que, bienvenido. ¡Salud! Y te voy adelantando para la próxima juntada que tengamos así por TBR Miami. Vamos a hablar sobre los vinos, sobre los vinos argentinos en Francia. Sí, sin ninguna duda. Vamos a hacer, ¿por qué no?, un intercambio de conocer, que la gente de todo el mundo pueda conocer lo que pasa en Francia, y, ¿por qué no?, que los franceses sepan de que los argentinos y el mundo entero también quieren mostrarse allí. Así que, bueno, yo estoy abierto, Manu, a esta iniciativa. Me parece que va a ser muy positiva para colaborar con todos aquellos que están remando para salir primero de esta crisis que vivimos en todo el mundo y, segundo, bueno, que tengamos esperanza que el año que viene podamos mostrar todos nuestros talentos. ¿Y qué te parece para terminar Anclado en París si nos hace el maestro? ¿O la comparcita? Lo que quiera el maestro es un regalo. Yo le voy a hacer el primer tango argentino conocido en el mundo. ¿Cuál es? ¿La comparcita? No, la comparcita de 1910. A ver, ¿cuál, cuál? No, el primer, te voy a contar esta anécdota para que sepas contigo. Al principio del siglo, no me acuerdo del año, del siglo XX, 1905-6, llega un barco con diplomáticos y políticos argentinos a Marsella. De Argentina a Marsella. Y, bueno, no reciben los diplomáticos, los políticos de Francia, y sobre todo los marselleses, toda esa zona, con la banda republicana que tienen ellos de música, con todas esas cosas que se hacen normalmente cuando se reciben políticos importantes. Evidentemente que se toca la Marselleza. Y claro, la gente esta empezó a buscar el himno argentino y no lo tenía. No lo tenía. ¿Qué hacemos? ¿Qué tocamos? ¿Qué tocamos? Y dice, mire, dice, yo tengo esto. Esto que es el choclo. ¡Ah! ¡Guau! ¡El choclo! Con el himno al principio, al principio. No, eso es una anécdota increíble. Que puede pasar... Esa no la tenía. No, no, no. Esa no la tenía. Ha pasado cosas aquí increíbles, porque claro, fue en la época que el tango recién se iniciaba acá, y la Argentina era conocida, pero no tanto, ¿no? Entonces... ¡Nos vamos con el choclo! 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 Gracias, maestro. Gracias, maestro. Muchísimas gracias. Gracias, Manu. Un gran abrazo. Felicitaciones. Muchos éxitos. Y seguramente nos volveremos a encontrar pronto. Hasta cualquier momento. A todos allá. Un abrazo. La pausa y volvemos.